Han pasado unos días desde lo ocurrido con el papá de Andrés Fierro y después de darse unos días de duelo por tan fuerte y dolorosa pérdida, regresó a su rutina diaria a los pocos días, en especial su regreso al parkour, que es una de sus grandes pasiones tratando de no sumergirse en depresión. Sin embargo, tal y como lo compartió en su red social y como era de esperarse, extraña a su padre. Compartiendo una foto de él con el siguiente mensaje. Me hago el que está bien, el fuerte, pero es imposible. A pesar de que Andrés Fierro ha compartido imágenes o momentos con Liliana Hernández practicando parkour, aparentemente feliz, sonriendo, contento, nos queda claro que será un largo proceso de aceptación y asimilación. ¿Qué mensaje le enviarías a Andrés Fierro en estos momentos? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios y recuerda que si te gustan estos videos, no olvides suscribirte, compartir y darle like para que no te pierdas de ningún contenido. ¿Qué haces? ¿Qué haces Liliana? ¿Vas a masa? ¿Invitas? Sí. ¿Ya te... cálmate, cálmate. ¿Me llevas? Vámonos.